Bueno, esta es una oportunidad inmejorable para Mar del Plata y para todas las ciudades que van a participar de este proceso. Vos pensá que estamos hablando de una oportunidad de que en las costas de la provincia de Buenos Aires tengamos exploración y producción, cosa que nunca ha sucedido acá. La provincia de Buenos Aires es renombrada por la capacidad de refino que tiene, pero nunca ha podido producir, así que ahora estás viendo que frente a nuestras costas tenemos la oportunidad de encontrar, como alguien lo llama, otra vaca muerta. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, mira, vaca muerta tiene más o menos 30.000 millones de barriles de petróleo equivalente en este momento. Y lo que por lo menos YPF está viendo en las zonas de YPF es otros 30.000 millones de barriles de petróleo equivalente. O sea, estás viendo la posibilidad de duplicar la producción de petróleo en Argentina antes de comenzar cualquier operación. Se toman recaudos desde el momento que se empieza a diseñar un proceso y la seguridad y el cuidado del medio ambiente son lo más importante en este momento. Así que desde el diseño de las facilidades que se van a usar, desde el diseño de cómo se va a perforar el pozo, desde el diseño de qué medidas se van a tomar, todo eso tiene que ver con cuidar el medio ambiente, porque si no, no sería sostenible en el tiempo. Acá, vos pensá que la industria tiene más de 100 años, en Argentina se han perforado 158 pozos ya, nunca hemos tenido un problema. Tenemos una producción de gas del sur, del 17% de todo el gas que se consume en Argentina sale del offshore y el 100% de lo que se consume en Mar del Plata sale del offshore. Entonces, tampoco es una cosa nueva para Argentina y definitivamente no es nueva para la calidad de las empresas que están tomando este trabajo. YPF, que tiene experiencia en el offshore, decidió tomar a las dos compañías con mejor trazabilidad en offshore del mundo. Una es Equinor, que va a ser la operadora, y la otra es Shell, que va a ser la socia. Entonces, en el área Can 100, donde se va a hacer el primer pozo, estás hablando de tener las mejores compañías del mundo, mirando la posibilidad de hacer esto. Un problema de medio ambiente para cualquiera de estas compañías es mortal. O sea, eso, viste, ya se ha probado. O sea, ellos van a hacer lo imposible para que esto sea una operación seria, profesional y hecha bien. Desde el pequeño lugar que tenemos nosotros en el clúster de Mar del Plata, nosotros queremos aportar en... Yo siempre digo, mira, yo nado en el mar de Mar del Plata desde que nací y voy casi todos los días a nadar. Así que para mí, tener el mar en buenas condiciones es lo que yo quiero para mi vida personal. Así que yo no voy a estar profesando de que esto es bueno si no supiera que realmente lo es. Yo tengo más de 40 años de experiencia en este tema. Pero lo que vos decís es cierto, la gente no lo sabe. Y entonces hay que decírselo. Hay que explicar, hay que explicar los beneficios, hay que explicar los cuidados del medio ambiente, hay que explicar cómo se hacen los estudios. Y lo que dijo el fiscal me parece espectacular, porque el fiscal está hablando de, viste, los estudios que se han hecho son suficientes para probar que no hay un peligro inminente. Estas áreas están tan lejos de la costa que la profundidad va de 1.500 a 4.000 metros de profundidad. O sea, no hay ninguna plataforma. Lo que vas a ver es un barco. O sea, es un barco de perforación y después va a ser un barco de producción y después los barcos que van a llevar y traer el petróleo. O sea, realmente, cuando vos lo ves desde el aire, vas a ver los barcos de pesca y vas a ver dos o tres barcos de logística, de producción, de qué sé yo. Y al que no sabe, no sabe cuál es cuál.